Sigo escribiendo igual que sigo equivocándome Sigo escribiendo igual que sigo equivocándome Con la frente en alto pues no me fallaré otra vez He cambiado demasiado que hasta mi ritmo lo nota Y he embriagado de mil copas, he vencido a mis derrotas Escucho a la razón, si la razón es la que me canta el ruido He probado mil venenos, me lo he permitido Al paso del tiempo he madurado, mas nunca me he caído Soy un pésimo fruto, soy un pésimo partido amigo Hoy simplemente escribo y no escribo simple Así que siempre estoy jodido Así que siempre estoy jodido Y nunca escribo simple así que... Cuida tus pasos igual que cuidas tus versos Cuida tus textos igual que cuidas tus besos Cuida tus lazos igual que cuidas tus besos No procures nada si vienes después de esto No procures nada si vienes después de esto Y siempre termino con sobredosis de grafito Grito por lo que dicto, por ser un ser estricto Por cada que un arma en mi mano se llama micro La boba está allá, detrás del instrumental Instrumental está y así estoy para comandar Nunca me encontrarán con la letra de un novato Pues mi crecimiento nato es mi única habilidad Hoy tan solo sé quien soy cada que escribo Pues soy la soledad de un narrador inverte Cada que despierto me soy desconocido Y esta noche solo escribo para poder comprenderme Para poder comprenderme Y esta noche solo escribo para poder comprenderme Cuido mis versos igual que cuido mis pasos Cuido mis besos igual que cuido mis textos Cuido sus besos igual que cuido mis lazos No procuro nada si viene después de eso Cuido mis versos igual que cuido mis pasos Cuido mis besos igual que cuido mis textos Cuido sus besos igual que cuido mis lazos No procuro nada si viene después del sexo